Hola amigos, la carta que escribí este jueves en el periódico El Universal dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui se la dirigí a los pobres acarreados que fueron a la marcha del 27 de noviembre. Y antes de leer la carta les recuerdo que me hagan el gran favor de viralizar este video entre sus conocidos, sus familiares, sus amigos y sus compañeros de trabajo. Muchísimas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a los pobres acarreados. Y en reparéntesis, abran sus ojos. Y antes tengo un pequeño prólogo dirigido a ustedes. ¿Qué coincidencia? No pasamos a octavos de final. ¿Será porque gobierna la 4T? Hagan sus apuestas. Ahora vamos a la carta. Estimados acarreados, les platico. Muchos de nosotros no fuimos a la marcha por culpa del mundial. Obviamente que una Alemania-España era mucho más importante que acompañarlos a una marcha insulsa y tonta. Tampoco vi los noticieros de la noche. Preferí ver los resúmenes del mundial. Pero lo que sí les quiero decir es que al día siguiente, entre partido y partido, chequé en el Universal los acontecimientos de la marcha. Lo más relevante de la marcha fue que el gobierno de la ciudad dijo que asistieron 1.2 millones de personas, o sea, acarreados. Guau, pensé, no habrán contado mal. Y en lugar de haber ido 1.2 millones, habrán ido unas, digamos, 73 millones de personas. Pero no, no fueron 73 millones porque tampoco se llenó el zócalo cuando el Mesías habló. Qué coraje, ¿verdad, Andrés? Y el colmo, nadie se acordó ni le importó lo que dijiste en tu sermón. Qué rabia, ¿no, Andrés? Es más, ni siquiera a nadie le importó que si hayan gastado en tu fiestecita de cumpleaños más de 1.750 millones de pesos. Sin embargo, la noticia de toda la semana fueron ustedes. Así es, amigos, ustedes, los pobres acarreados, o lo que es lo mismo, los acarreados pobres. Todo México se enteró de las amenazas que sus sindicatos les hicieron si no asistían a la marcha. Todo México se enteró que si no iban y no llevaban mínimo de tres personas, los suspendían de su empleo. También todo México se enojó cuando los tianguistas que no fueran a la marcha les quitaban su puesto por un año. Y no solamente eso, ellos tenían que pagar sus viáticos. Y no les platico lo que todo México sintió cuando los obligaron a transportarse en autobús desde Chihuahua, Monterrey o Sinaloa. Calculen de 15 a 23 horas sin comer. Y no quiero que se imaginen la rabia del 90% de ustedes que se negaban a ir a la marcha y que tuvieron que ir por temor a las amenazas. Amigos acarreados, les quiero dar un poco de información para que se defiendan y no vayan a ninguna marcha si no se les da la gana de ir por su libre albedrío. En primer lugar, no se dejen engañar por los gatos de la nación, mejor conocidos como ciervos. Ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD, ni ningún partido les va a quitar un solo centavo de su apoyo mensual. Andrés no lo inventó. Desde hace muchísimos exeños, esta ayuda está inscrita en nuestra Constitución. Y nadie, absolutamente nadie se las va a quitar. Si unos líderes sindicales los amenazan en quitarles su trabajo si no van a la siguiente marcha, ustedes los pueden denunciar en la Secretaría del Trabajo sin que les cueste un solo centavo. Otro favor, no le tengan miedo a sus jefes o líderes sindicales. Al contrario, si les hacen algo, denúncienlos con sus patrones. ¿No ven que esos lidercillos de Quinta son los que le roban su lana? Y un penúltimo favor. Créanme, los de Morena, empezando con Andrés y sus secuaces, son una bola de mentirosos. Lo único que le interesa a los morenos es mantenerse en el poder y robarse la lana. Son una bola de corruptos y son una bola de ineptos. Nada más, revisen estos últimos cuatro años el daño que le han hecho a ustedes o algún conocido. Y por el amor de Dios y por su propio bien, les pido un favor. Piensen, ya es hora que abran los ojos. Hasta aquí mi carta semanal de este jueves. Tengan un lindo fin de semana y nos estaremos viendo el próximo jueves. Buen día.